Gracias por ver el video Por una estrella van todos a festejar Ay boca cada vez te quiero más Yo soy de boca, de corazón Yo soy de boca, de corazón Porque mi boca es un sentimiento y una pasión Yo soy de boca, de corazón La 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 Yo soy de boca, de corazón Hoy ganamos otro campeonato Y la vuelta tenemos que dar Que no para nunca de cantar Por una estrella van todos a festejar Ay boca cada vez te quiero más Yo soy de boca, de corazón Yo soy de boca, de corazón Porque mi boca es un sentimiento y una pasión Yo soy de boca, de corazón Yo soy de boca, de corazón Yo soy de boca, de corazón Soy de la hinchada número 12 Soy del campeón Yo soy de boca, de corazón Porque mi boca es un sentimiento y una pasión Yo soy de boca, de corazón Gracias por ver el video.